Muy bien, muy bien, muy contento de participar nuevamente este año en un evento tan importante como la Feria Forestal Argentina. Contanos las expectativas que tenés para este año. Espera mucha gente, décimo, tercera edición. ¿Inmitaste a clientes, por ejemplo, a que se acerquen hoy? Sí, mirá, nosotros estamos trabajando hace un mes con las entradas, armando distintas promociones, sobre todo con nuestros clientes que se acercan al bar o al negocio a hacer sus recargas. Y bueno, con cada recarga se llevaban una entradita para la Forestal para que nos vengan a visitar este año nuevamente. Claro, ¿algo que pactaste ya con la organización de la Feria Forestal o es intención tuya de hacer que vengan a este evento? No, 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 lo pactamos junto con la Feria Forestal. La verdad que son gente muy amena, muy copada y que ayudan muchísimo al emprendedor que está arrancando, digamos. Nos dieron un montón de entradas para que podamos invitar a nuestros clientes para que nos vengan a visitar al stand. ¿Hace cuánto existe la última Ibamos? La última Ibamos existe hace dos años. Nosotros arrancamos con un servicio de alquiler de choperas para eventos, para reuniones de amigos, fiestas, lanzamientos, eventos empresariales. Y hace tres meses abrimos nuestro punto de venta donde los clientes pueden venir a probar todos los tipos de cerveza que tenemos y elegir así la chopera o el estilo de cerveza que le gustaría para su chopera. ¿Cuáles son los tipos de cerveza que estás vendiendo? ¿Con qué emprendedores estás trabajando? Mirá, nosotros estamos trabajando con... Empezamos con Yandevier, que es una empresa de corrientes, un productor de corrientes. Y hoy nos sumamos con los emprendedores de acá, que estamos trabajando ya hace más de un año, que trabajamos con Barraza, Oveja y Quimera. Excelentes productores de acá de la zona. ¿Y hoy, en esta feria, puede estar en estos cuatro días? ¿Cuáles son los servicios que tenés en este stand? Los estilos de cerveza que tengo en este stand son... Tengo una Blond de Barraza, también tengo una Stove, que es una negra dulce, sale muchísimo. También tengo una Belgian Blond de Oveja, que es una cerveza rubia con un poco de coriantro y cardamomo. Y también tengo una IPA, que es de Quimera, que es de excelente nivel esa cerveza. La claridad de la cerveza que tiene al servirla, la verdad que es espectacular. ¿Y servicios? Porque noto que tenés una barra importante. Sí. ¿Y varias pizarras donde contanos qué es lo que mencionas? Bueno, mirá, este año sumamos un producto nuevo, que es de la mano de Eco de Ingenio, es un vaso reutilizable de 500 cc, donde la gente, la idea es que la gente se lleve los vasos, y en el caso de que no se los lleve, nosotros reintegramos el valor del dinero del vaso, el costo del vaso. Y en el caso de que no se vendan, los vasos se vuelven a reutilizar, se los devuelven al productor, y el productor tiene un sistema especial que le puede cambiar el logo y los reutiliza nuevamente. De ahí donde está el principio ecológico de los vasos que estamos utilizando en la última y vamos. ¿Y para acompañar la cerveza? Bueno, para acompañar la cerveza tenemos, acá un amigo nos acompaña con una... Vos podés elegir la picada, ¿sí? Vos podés armar tu picada, también tenemos nacho con queso cheddar, ¿sí? Y los tan conocidos panchos, ¿sí? Con papas pa y bueno, y todo lo que acompaña al pancho tradicionalmente. Como para venir, instalarse en este stand y hacer la pausa. Exactamente, esperamos este año, esperamos este año quedarnos nuevamente con el after office de todos los días, ¿sí? Vamos a tener música en vivo, tres tipos de DJ van a estar tocando acá, vamos a tener música trap, reggaetón, uno solo que toca ese estilo, y después otro estilo toca todo lo que es pop, ¿sí? Y otro DJ toca todo lo que es música electrónica.